Que nadie se meta, ni amigos ni familia, los nuestros por siempre, como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja, en mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el mundo es distinto, mañana te despierto, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura, que no se para mí, me cura y me perjura Como tierra y agua, las nubes en el cielo, llueven los te amo, sobran los te quiero De mi felicidad, tú tienes la llave, el alma me ha que es tuya, y tú no lo sabes